Y arriba a la palma la gente la pobla, mi guacho, mi guacha. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah. Uy, uy, uy. Para todos los mandoneros. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah. Tu sonora de siempre. ¿Qué? La sonora. Dijo Estela. Se cree el matón de la población, pero su mujer lo tiene pa' la pa' y pa'. ¿Qué de cartón? Porque en la casa manda calzón, y más encima se hace el weón. ¡Cumbia! Y sus vecinos. Lo dicen. Allá en la cancha. Lo dicen. Allá en la plaza. Lo dicen. Allá en la publa. Lo dicen. ¿Cómo dicen? Ven a Superman. Superman, Superman. Superman, don yao. Superman, Superman, don yao. Y que se escuche. Ven a Superman. Superman, Superman. Superman, don yao. Superman, Superman, don yao. Llega y de la pega terrible cansao Más encima te mandan a hacer aseo A preparar la hoja y sacar al niño a pasear Que si querés cariño tenés que pagar El hombre le dice a la mujer Amor, por favor, no me trates mal Lo único que quiero es que me des libertad Con el sueldo nos vamos, mi gai, mi dai, ay, 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 ay Y me dais permiso para agarretear Arriba en el metro Lo dice Arriba en la micro Lo dice Arriba del Uber Lo dice Que conchalí Lo dice Como dice Buena Superman Superman, Superman Superman, Superman, Doniao Superman, 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 Doniao Y que se escuche Buena Superman Superman, Superman, Superman Superman, Doniao Superman, 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 Doniao La mujer, baja indignada desde el segundo piso Llama a su esposo y le dice algo más o menos así A donde la habite no se hay bolsero Y yo no estoy ninguna nana en este lugar Y veo la comedia hago lo que quiero Debido a la moneda La chica de aquí Superman Y sus amigos Lo dice Allá en la casa Lo dice Aquí en el canal Lo dice Contra los muchachos Lo dice Como dice Buena Superman Superman, Superman, Superman Superman, Doniao Superman, Superman Superman, Doniao Y que se escuche Buena Superman Superman, Superman Superman, Doniao Superman, Superman, Doniao Uy, se lo aprendieron Como dice Buena Superman Allí en la casita, póngale color y que se escuche. Buenas, Superman. Buenas, Superman. Superman, Superman. Buenas, 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 Superman.